Buenas noches No, el parque de aquel equipado ya estaba ahi Ah, ahi esta Ahi esta Como dijo que se podía llegar Que el parque ya esta ahi Ya tiene miedo y se conoce que Hagan problemas Ahi esta Si Fue si ver aquel equipos Verde 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 ¿Todo esta bien? Si Se mira como lo hicieron Por tanto ¿Marvin esta ahi? Osea se ve como ella se mira la vista para la marca Creo que ahi esta Vamos a buscar la marca Pero si es cierto aquí esta Dice que ya varias veces ha venido Me dijo Will le pueden venir a sacar a Marvin Me paso me echa y yo como lo voy a sacar ¿Con que derecha? Ella lo puede sacar si ella quiere Ah Abre 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 Ahi esta Ahi esta Marvin con los niños Ah la Kelly preparando comidas A la frente a ver si ya volvieron Así seguramente Entonces que Kelly ya volvieron Espérate Espérate Bajate un pa vista ahí No 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 Abre No 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 todo tranquilo ¿ya volvieron? ¿no? nada ya volvieron su caldo esta comida está preparada esta vez ya volvieron para hacer un caldo de pollo ¿un caldo de pollo le está haciendo la madre? no yo no sé realmente de qué se trata mira yo no yo estoy preguntando madre que está haciendo ahí se volvió bueno esta cosa me diré que aquí está caldito de pollo y toda la onda dije yo ahí está ahorita va a hacer la celebración reconcilia todo viene del calde de pollo estamos todo viene del calde de pollo todo viene del calde de pollo yo lo que diga fue a eso de que la verdad está de que yo quiero pedirle al favor pues de que a veces no me va a quitar esa orden de alejamiento o algo porque la verdad está de que yo no quiero ya así pues usted me tiene esa orden de alejamiento pero cada vez que quiere el piso me llama y ahí viene el cuantavaya a dejar el piso ¿cuántas veces me ha venido a esa piso? aquí tengo la foto yo guardando si pero cuantas veces me ha venido a dejar esto y le habías pasado el traje libre si le traje bajo eso no importa pero eso yo miré un video de que eso se lo dieron a usted para que me los entregara a mi ah pero eso no vinieron de la cuenta o sea eso no vinieron de la cuenta esos otros que dice usted yo ni en cuenta porque yo ni estaba cuando usted vino a dejar esos libres si su papá estaba aquí a el fue que se lo di y en la noche le vine a dejar yo lo que no quiero es que discutamos yo lo que quiero es que usted me haga el favor de eso ¿por qué? yo no me estoy rillando pues si de que quiere que le haga el favor de que vaya a quitarme la bola de alejamiento pero si yo ya le dije hasta no grabando ya le dije ya que yo no voy a ir a hacer eso o sea tengo miedo aquí esta Marvi pues si porque miren yo hoy me vino a amenazar Marvi yo hoy me vino a amenazar usted me vino a amenazar entonces como quiere usted que uno no le tenga desconfianza mas que todo yo aqui estoy tranquila yo no me estoy yendo a molestar a mi una vez que no eso no se hace yo para hacer una cosa pues la hace uno pero tampoco no porque la verdad uno tiene cerebro uno piensa un poco no es bruto de una vez pues porque pienso es de que yo no le voy a ir a retirar esa demanda a usted no esta bien si usted viste casi mire teniendo esa demanda mira donde esta o sea que usted no podría estar de de solo ahí en la calle podría estar usted hasta mucho todavía esto de una vez se pasa de una vez pero si yo no lo estoy molestando yo lo único que le estoy pidiendo es que también usted respete que no me moleste a mi ella es lo único que te lo le pida si usted le pasa que quiere volver mal y quiere volver con la Kelly si pero no quiere no quiere ella se exalta muy rapido se exalta muy rapido bien yo ya no llegué a hacer como se ve es una Fed hasta comidades la está preparada la Kelly y le llamaron y ya volvieron ya volvieron a nacer el amor ya volvieron a nacer el amor ya volvieron a nacer el amor ya volvieron a cella el amor ya volvieron a nacer el amor Yo le pido que me deje tranquila, yo no me molesto. Así decía mi hermana también, mamá, por favor déjeme en paz, lo mismo está diciendo usted. Ah, pero eso es su hermana con su mamá. Pero usted, en pocas palabras, usted me quiere decir a mí que la deje en paz. Pues sí, eso es. ¿Y cómo se llama Nostampa? No, ahorita no sé. Ah, para la cara. O sea que solo, solo, solo la quiere y está nada más? Sí, mi papá hasta mañana ha pasado bien, pero hoy se va a venir a quedar un hermano aquí. ¿La cámara? No. Ah, su noche. ¿Y de anoche? ¿De anoche no estaba ahí entonces? Yo miré una moto parqueada ahí. ¿Y mi papá en moto anda? No. ¿Muchas de pollo? Mucha de pollo. Debe ser. Debe ser. ¿Dónde había moto? ¿O sea que por eso anda dando vuestra mano aquí? ¿Sí? ¿Esa era el chupacabra? Mucha chica, sé, sí. No hace películas, ¿no? Películas, no. Yo digo lo que mierda. ¿Qué, pero no es por eso que Marvy está diciendo? Porque no está con nadie. Yo más que todas las quiero cuidar, papá. ¿No? No. No. No, yo, mira, pues yo te voy a ser sincero, vos. No, yo pienso que la mera verdad de que él viene le puede estar molestando. Eso es lo que yo pienso. Y de repente viene porque todavía tiene, como dijo aquel uno. No, pero no. Bueno, mira, pues yo le voy a decir esto. Así hablando la neta. Si usted, en verdad, en verdad, ya lo creste que pensó y muchísimas veces. Ok. Está bien. Entonces yo, si usted dice que ya no quiere que la moneda esté mal. Está bien. Yo, yo, yo le acepto. Pero cuando usted me mire ahí con alguien, no quiero que me vaya a andar ahí. Pues mejor, porque yo voy a sentir que ya no me va a molestar. Acordate también otra cosa, Juan. Que cuando vos andes con otra, que no te vaya a calar que te paguen con la misma moneda. ¿Cómo? Porque vino de hombre. No, es, es, es cierto. Pues que la gente también no va a andar con nadie rato menos, ma. Pero digamos vos de que, tal vez se junta con alguien más, a vos te va a calar. Lo bueno que vas a hacer felices los cuatro, Lola. Ya si pudo ver nada, me estoy poniendo nada. Me estoy poniendo nada. Me estoy poniendo nada. Como dije, que lo van a hacer felices los cuatro. Me estoy poniendo nada. No hay esperanza, ma. Si no, no pierde el tiempo también. Ah. Si no pierde el tiempo también. Ah, no, lo que pasa es que aquí están buenos. No, lo que pasa es que, mira, no es que nosotros seamos metidos mal, pero lo que pasa es que nosotros nos echaron a... La llamadita va porque más de todo es que ella está sola, baboy. Si, así me, así escuché, papá. Ahí está Marvin, tengo miedo. Y si hasta ahí adentro andaba. ¿Quién está ahí tu sobra, nena? Solo. Sí. Ah, sí. Pero ¿qué venís por Marvin? No, ¿sabes? ¿Ella o fue la nena? Yo, es mi cifra, ella ya no, qué. Ella pasó de monja. Creo yo que eso. Va. Para que veas... Pues no va con la esperanza, ya de repente. Ya me lo han enseñado, ya mucho me dio una madre, ya. ¿Ya no quieres nada, baboy? No, la saludo de ella. Pero con mis hijos, pues yo voy a estar luchando, baboy. porque ella mas que todo pues no mi hijo ahí no papa ya no ya te humillaste mucho si te voy va a querer y asi despacito no se puede nada asi como que lo que pasa es que incluso con Marvy ya hicimos un video verdad? diciendo que opinaba la gente en caso de que se llegara a juntar con otra mujer o algo que opinaba y todo eso pero como yo le digo a Marvy antes de dar este paso asegurate bien, platicate bien con aquel y no vaya a ser le dije yo de que tengas aquella mínima esperanza todavía tal vez, porque una mujer recuerda que es mas inteligente que un hombre si claro en cuestión de sentimientos una mujer como que aguanta mas y sabe ver mas que uno de hombre va que arrebatado tal vez mas despues de haber cambio en voz bueno que esta dificil pero de repente mira que cambiaste ya demasiado que ya sos otro hombre va y decide bueno tomo y entero otra vez es que si cambia pues que bien por el va como digo gracias a Dios si cambia pero tampoco no ya no yo no sabia que Marvy ahorita como ya te ve diferente como que intentas si hay otra oportunidad si fue ya no asi es que asi pasa Marvy asi pasa, no es de que yo te lo diga asi pasa, asi sucede yo lo unico que le desee decir a Kaylee es que que el que estupe para arriba en la cara le cae pues ella dice que no esta bien fíjate que yo tengo las esperanzas y vas a ver que que si y me voy a reir de ella cuando ella esta tan tan de arrepentir en vez de hacer en vez de hacer en vez de enamorarla la estas abusando madre eso no se va a animar es que ella no quiere me va a pedirse esta es mas con ganas se va a ponerse orgullo de que no y no voy a decirme que algún dia y le voy a decirme que si eras el amor de mi vida le traje un ramo de rosas el otro dia incluso por eso el hasta ha tratado la manera de ponerme en mal para que la gente diga y la Kaylee es la mala el lo hace para que yo diga como que yo me sienta acorralada y decir no mejor voy a volver con el porque ya la gente lo esta apoyando a el y no me esta apoyando a mi eso es lo que el espera pues pero eso no va a pasar yo le voy a ser honesto yo no espero nada de eso en primer lugar pues usted lo puede decir pero asi actua y lo que vale son las acciones no lo que diga papa mio mio un chucho mira no doña Betita idéntica si no pero no había problema que quiere como como no es que el problema esta de que el problema esta de que el problema esta de que hasta ahorita o sea yo yo dije por que entró de un solo entró y pero por que dije yo tal vez porque ya le dio que esperanza a usted no yo ni siquiera he hablado con el como digo el justo temprano mario me vino a amenazar entonces como voy a estar yo de que el que diga el que si yo voy a estar con otra persona que entonces si lo voy a conocer a el y vaya viste eso que yo te digo de que antes de que viste que hicimos un video diciendo que opinaba la gente de vos con otra mujer esta bien no hay problema el problema que yo te dije antes de que hagan